De ese lote llegamos a un acuerdo con la familia Bula, la mamá de los chicos de Bula. Por aquel entonces, hace 3 años y medio, 4 atrás, quedó en donarnos la manzana entera a la comuna y quedaban 28 lotes para la comuna y 12 lotes para ellos, para los hijos de estas señoras. Pero el inconveniente, no era inconveniente, pero un reclamo iban a ser que es justo, le quedan 12 lotes con servicio de agua y de luz. Que hoy por hoy, el tener el servicio de luz no es barato, para que tengan una idea los vecinos, el tendido eléctrico de todo, para todas las viviendas, fue de alta y baja tensión, como transformador le salió a la comuna 1.200.000 pesos ya hace años, que se tiene pagando en forma de cuota. Pero para que tengan una dimensión y los costos que tienen cada uno de los servicios que se tienen que llevar y prestar. Entonces le quedaron a estos hijos de la señora de Bula, 12 lotes con servicios de agua y de luz. ¿Cuáles son las características de construcción y las características internas de detalles con las que se le van a entregar a las casas a la gente? Bueno, es lo que impuso la provincia desde el plano original. Se van a entregar sin mosaico, sin cerámico, sin piso, pero con la carpeta. Y tampoco exigía cielo raso, pero se lo pusimos al baño y al comedor. Le va a quedar para el vecino colocar el cielo raso en el dormitorio. Bueno, fue un esfuerzo que hizo la comuna para que, digamos, tanto sacrificio en cuanto a los recursos dinerarios que se destinaron a la vivienda, por lo menos en la parte de golpe de vista, no quede tan chocante. Porque si es lo que le hacíamos caso al 100% de lo prescripto por el plano, esa parte no tenía que haberse realizado. La comuna lo realizó igual. Ahora que están todas pintadas, quedó un barrio fabuloso, como inicialmente estuvimos proyectados en lo teórico y ahora se plasmó en lo práctico.